...de estar acá en una institución tan grande como la juventud. Uno sabe la dimensión que tiene esta institución, así que hoy ponerse la ropa de entrenamiento el primer día siempre es bueno para un jugador, ¿no? Más allá del esfuerzo que no es lo mejor, pero como te digo, contento y con muchas ganas de que este desafío llegue a buen puerto, como se dice, ¿no? Jugaste en Tucumán, jugaste en Juy, para completar el norte te faltaba salto. Sí, sí, la verdad, por eso, como te digo, uno sabe a dónde vino, eso es lo bueno, ¿no? Como vos bien decís, ya jugué en el norte en varios equipos y, bueno, este nuevo desafío me tiene muy ilusionado y con muchas ganas, ¿no?, de afrontar este lindo desafío y creo que estamos preparados, de a poquito el plantel se va formando y estamos trabajando para que cuando arranque estemos bien en la puesta a punto, ¿no? ¿Con qué club te encontraste? ¿Con qué plantel también te encontraste? Y conozco a varios chicos, ¿no?, de haber estado ya dos años que jugué en San Martín de Tucumán, la mayoría los enfrenté. La verdad que se ve un grupo cálido, humilde, trabajador, por lo que se ve. Este es mi primer día acá y ya me hicieron sentir como si hubiese estado ya hace rato, ¿no? Eso es bueno para uno y permite trabajar de la mejor manera. Así que, como te digo, esto recién comienza, falta mucho todavía y ojalá podamos encontrar con tu ante el grupo, ¿no? ¿Está intacta la llamada, el ring-ring goleador? Sí, sí, la verdad que sí. Uno tiene ganas todavía, por eso estoy acá en un desafío tan grande como el que vamos a afrontar, ¿no? Como te digo, es lo que me llevó, no quizá como juego, sino el festejo eso me llevó por muchos lugares acá que me conozcan. Así que, como te digo, estoy contento de estar acá y con muchas ganas de que las cosas salgan bien para que esta institución vuelva a estar arriba, ¿no?